Hemos empezado una mañana poniendo bien altas las banderas de la justicia social, ¿no? Porque la verdad es que hay que trabajar para que todos en una sociedad tengan espacio de realización de oportunidades. Y obviamente lo de las 9 de la mañana, que es cuando visitamos la Villa Progreso, marca este camino, que el Estado tiene que ser solidario, tiene que estar presente, tiene que ser un Estado facilitador de oportunidades para todos quienes deciden habitar esta querida provincia de San Juan. El agradecimiento a esas familias por haber esperado, el agradecimiento a ustedes también, porque definitivamente dentro de las 6.500 viviendas que tiene el IPV en construcción, están 6.500 esperanzas de muchas familias que pretenden vivir mejor, como lo van a hacer ustedes a partir de este momento. Querido Juan Carlos, a recibir con el corazón bien abierto, que yo sé que siempre ha sido así, a nuevas familias que se incorporan al departamento. Es el departamento más amplio, más popular que tiene la provincia, con mayor cantidad de habitantes y obviamente el gobierno de la provincia tiene las expectativas puestas de que puedan seguir creciendo todos los yaucinos y también las familias que se incorporan a este nuevo barrio que entregamos en la mañana de hoy.